Círculo, círculo, pueden hacer un círculo Círculo, círculo, pueden hacer un círculo Círculo, círculo, pueden hallar un círculo Círculo, círculo, pueden hallar un círculo ¿Pueden hallar un círculo? ¿Listos? ¡Vamos! Ya sé. Hagamos un diamante. ¿Pueden hacer un diamante? ¡Aquí vamos! Diamante, diamante. Pueden hacer un diamante. Diamante, diamante. Pueden hacer un diamante. Diamante, diamante. Pueden hallar un diamante. Diamante, diamante. Pueden hallar un diamante. ¿Pueden hallar un diamante? ¿Listos? ¡Vamos! Hmm... ¿Qué sigue? ¿Qué tal un cuadrado? Cuadrado, cuadrado. Pueden hacer un cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Pueden hacer un cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Pueden hallar un cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Pueden hallar un cuadrado. ¿Pueden hallar un cuadrado? ¿Listos? ¡Vamos! ¿Está bien? Tiempo para uno más. Probemos un corazón. Corazón, corazón, pueden hacer un corazón. Corazón, corazón, pueden hacer un corazón. Corazón, corazón, pueden hallar un corazón. Corazón, corazón, pueden hallar un corazón. ¿Pueden hallar un corazón? ¿Listos? ¡Vamos! Círculo, diamante, cuadrado, corazón 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 hachar un triángulo. ¿Pueden hachar un triángulo? ¿Listos? ¡Vamos! Ahora, hagamos un rectángulo. ¿Pueden hallar un rectángulo? ¿Listos? ¡Vamos! ¿Qué tal un óvalo? Óvalo, óvalo. Pueden hacer un óvalo. Óvalo, óvalo. Pueden hacer un óvalo. Óvalo, óvalo. Pueden hallar un óvalo. Óvalo, óvalo. Pueden hallar un óvalo. ¿Pueden hallar un óvalo? ¿Listos? ¡Vamos! Ahora, hagamos una estrella. Estrella, estrella. Pueden hacer una estrella. Estrella, estrella. Pueden hacer una estrella. Estrella, estrella. Pueden hallar una estrella. Estrella, estrella. Pueden hallar una estrella. ¿Pueden hallar una estrella? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Estrella, estrella, estrella. Triángulo y rectángulo. ¡Gracias!